Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su canal Cyber Threat Defenders. Mi nombre es Dewan Gandujan y desde ya queremos decirle que, por favor, suscríbase a nuestro canal, vea nuestro contenido, comparta nuestro contenido, porque es la manera en que el organismo de YouTube trabaja y así podemos seguir trabajando más, trayendo muchos más materiales, sobre todo en su idioma, en español. Podríamos hacerlo en inglés, pero yo he optado por hacerlo en español para que usted y otros, aún sus familiares, mis familiares, reciban todo este contenido y estos aprendizajes que estamos trayendo de una manera mucho más práctica. En esta noche vamos a continuar con un laboratorio de Amazon AWS y sea que usted vaya para el examen de lo que le llaman el Practitioner, ¿verdad? O que usted vaya para el Solution Architect. Estos laboratorios son muy esenciales porque le muestran la parte práctica y cómo usted puede hacerlo. En esta noche estaremos llevando a cabo un laboratorio en paso por paso sobre lo que tiene que ver la creación del almacenamiento S3, paso por paso. Así es que quédense con nosotros y vamos inmediato a este laboratorio. Bien, como ustedes pueden ver, tenemos ya, ya estamos aquí en nuestra consola, ¿ok? Esta es la consola de Amazon. Pero recuérdense, antes de entrar en detalle, siempre me gusta darle un poquito de información teórica para que así entienda lo que estamos haciendo. El almacenamiento S3 de Amazon, S3 significa en inglés Simple Storage Service o un servicio de almacenamiento simple. Y esto lo que hace es simplemente, así como usted agarra y en Windows o en Linux, o usted agarra y tiene un disco duro, ¿verdad? Y usted pone información ahí, sean folders, sean archivos, es lo mismo que vamos a hacer, pero en la nube, ¿ok? Los archivos en Amazon AWS se le llaman objects o objetos, ¿ok? Y entonces a los folders que prácticamente contienen esos archivos se le llaman buckets, ¿ok? Se le llaman buckets para que usted entienda. Ese es el nombre único y global que ellos tienen en cuanto a lo que es. Así que vamos de inmediato al laboratorio para que entonces usted aprenda lo que vamos a hacer en esta noche. Así que ya estamos en nuestra consola. Hemos entrado. Recuérdense que una de las primeras cosas que usted quiere ver es en qué región estoy para asegurarse que lo que usted está haciendo es en la región correcta. Usted no quiere estar creando cosas en diferentes regiones y entonces tener un problema entonces de conexión luego. Así que nos vamos a asegurar que estamos en la región del norte de Virginia y estamos en lo que se llama el US East 1, ¿ok? Ahí estamos, US East 1. Estamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un almacenamiento S3. Recuérdense que hay muchas maneras de hacerlo. Usted puede ir a Services, a Servicio, ¿verdad? Y buscarlo aquí, especialmente en la parte que dice Storage. Pero yo también usted puede escribirlo S3 y esa es la manera más fácil de hacerlo. Usted puede escribir S3 y entonces aquí le damos un clic, ¿verdad? Al S3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a decir donde dice Create Buckets. Si usted lo tiene en español, usted lo puede seguir. Es prácticamente lo mismo, simplemente que yo lo voy a seguir donde lo voy a seguir. Toda mi configuración está en inglés. Vamos a dar dice Create Buckets. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí le vamos a poner entonces el nombre del bucket o el nombre del almacenamiento. Este es el nombre del almacenamiento que vamos a tener en esta noche, ¿ok? Podemos poner el nombre que nosotros queramos. Como usted pone la región, es la misma región que vimos aquí arriba anteriormente. Es la región norte de Virginia, US East 1, ¿ok? Manténgalo eso así. ¿Ok? Recuerden también que el nombre del bucket es único y es global. O sea, que si usted va a poner un nombre que ya otra gente lo tiene seleccionado, no le va a funcionar, ¿ok? Tenga eso bien pendiente. Ahora, ¿qué queremos hacer aquí? Recuerden que queremos tener control de quienes accesan nuestra página o nuestros archivos. Por lo tanto, vamos ahora a habilitar los que le llamamos el ASL. En otras palabras, lo que tiene que ver con la lista de acceso o el control de la lista de acceso a este almacenamiento. Así que vamos a habilitarlo ahí. Y entonces, vamos a hacer lo que se llama, vamos a permitir que se llame lo que le llaman Object Writer. Usted puede leer ahí lo que es. The Object Writer remains the Object Owner. Bueno, o sea, el que pone los archivos, el que escribe ahí o el que somete los documentos también es el dueño del archivo, ¿ok? Entiéndeme lo que le estoy diciendo. Si tiene alguna pregunta, me lo pueden poner en los comentarios, lo puede enviar y yo puedo explicar más luego. Lo que pasa es que este laboratorio se toma un tiempecito, entonces no creo tomar mucho tiempo en toda la parte de teoría, sino para que usted lo pueda hacer bien, hágalo así como lo estoy haciendo y así entonces usted no tendrá ningún tipo de problema. Otra cosa es, ustedes pueden ver que aquí tenemos bloqueado todos los accesos públicos, pero ¿qué queremos hacer? Queremos que el público tenga acceso. Lo que vamos a hacer es, vamos a deshabilitarlo y luego vamos a crear un policy, una política, una póliza, perdón, una póliza se dice en español, una póliza, yo a veces digo política, me confundo, pero una póliza, un policy, donde vamos a darles instrucciones exclusivas o específicas de quiénes van a accesar eso, cómo y cuándo, ¿ok? O sea, vamos a hacer todo eso. Vamos a decir entonces que aceptamos todos estos cambios y que tomamos nuestra responsabilidad y lo demás así lo vamos a hacer. Ya hicimos un video sobre el worsening o de las diferentes versiones, usted puede ver eso en el video anterior y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a darle a crear el bucket o crear el almacenamiento. Si hay algún tipo de problema y me va a decir Amazon, mira, aquí ese nombre ya existe, no puede tomarlo, ¿usted ve? Porque es único. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a decirle aquí entonces, vamos a decirle aquí entonces a cambiarle este nombre, yo le voy a poner otro nombre, voy a ponerle Dandu 1948, que es un nombre de usuario que yo uso bastante en todo y lo vamos a dejar así. Vamos a darle bucket. Usted puede ver que ahí está, no tengo suficiente permiso, no importa, usted puede quitar eso. Vamos a quitar esto. Lo que queremos ver aquí es, ahora mismo, y lo más importante es que usted puede ver que tenemos un bucket o un almacenamiento creado. Si yo voy para atrás y vamos donde dice bucket, usted va a ver aquí, aquí está mi almacenamiento creado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden ver cuando yo entro al bucket, usted se va a dar cuenta que en ese bucket no hay ningún tipo de objeto, no hay ningún archivo, no hay nada, y usted me preguntaría, ¿ok, qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer aquí es añadir información, ¿verdad? Yo voy a descargar una imagen rapidito y la voy a poner ahí para que ustedes la vean en un momentito. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy ahora a darle en donde dice upload, ¿verdad? Dele aquí en donde dice upload o upload. Y entonces usted le va donde dice file, añadir archivo, file. También puede hacer folder, pero en este caso vamos a hacer un file. Entonces, aquí yo voy donde dice, yo tengo, lo puse creo que fue en el downloads y aquí está la imagen. Esta imagen, vamos a ponerla y ustedes pueden ver la imagen que ya la imagen subió aquí arriba. Ahora te diría, ¿cómo la subimos aquí? Para subirla, obviamente, tiene que darle en donde dice upload y cuando usted le da a upload, ya la imagen se subió. Y usted puede ver la imagen aquí donde está y que está dentro de lo que tiene que ver los files y los fórdenes, ¿ok? Podemos darle ahora a cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar el permiso. Recuérdense que permiso lo habíamos habilitado para todo el mundo. Queremos ahora asegurarnos que el permiso esté correcto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vámonos a, vamos a dar un clic a ver si todo el mundo tiene acceso, si yo puedo accesar esto, si puedo accesar esta imagen. Le voy a dar un clic, ¿verdad? Y voy ahora a buscar lo que le llamamos en inglés el URL o el acceso o el enlace directo al objeto, que es este que está aquí. Vamos a darle a copiar, vamos a abrir otra ventana y vamos ahora a pegarlo ahí y cuando yo le dé a entrar, miren lo que va a salir. Ustedes pueden ver aquí que me da un error de acceso. ¿Verdad? Ahora, mi mito, nadie tiene acceso aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que volver aquí y tenemos que ir entonces a permissions, a las permisiones, donde están los permisos. ¿Por qué queremos hacer? Queremos editar el permiso. ¿Verdad? Queremos que si todo el mundo, si yo creo que todo el mundo lo vea en el internet, tengo que hacer eso, tengo que editarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a editar, recuérdense que creamos un acceso de lista, de acceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle a editar, edit, ¿verdad? Y lo que vamos a buscar es varias cosas. Primero, vamos a asegurarnos que el objeto está disponible para que se vea. Aquí está que se puede leer y también se puede leer y se puede escribir dependiendo de los accesos que yo dé. Pero usted puede ver aquí que el público no tiene para leerlo. Entonces, yo tengo que habilitar esto, para que la gente vea el objeto, vea la página, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando llega eso, me va a decir que si yo estoy de acuerdo con los cambios. Vamos a decirle que sí y le vamos a hacer a guardar cambios. Entonces, cuando yo vaya de nuevo, aquí vamos a refrescar de nuevo. Mire ahora, ahora yo puedo verlo, ¿verdad? Yo puedo verlo. Pero recuérdense que yo soy el dueño del objeto y yo estoy haciéndolo también directamente desde aquí. O sea, utilizando, como diríamos, un IP o un enlace directo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces podemos hacer lo que esté abierto directamente para el público y proteger esto de que alguien pueda hackear nuestro almacenamiento y ver la información? Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una política o una política, ¿verdad? No, política no, una policy, una regla. Vamos a llamarle regla, ¿verdad? Una regla vamos a hacer. Y así entonces, sabemos muy bien quiénes tienen acceso o quiénes no, cómo lo podemos hacer. Entonces, vamos a crear una policy, una política, unas normas, unas reglas, unas regulaciones, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que viene siendo la parte de la policy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo aquí en el bucket, volvamos al bucket y vamos entonces a entrar al bucket que ya tenemos o el almacenamiento que tenemos nosotros. Ahora, el almacenamiento que tenemos nosotros, vamos a ir, recuérdense que es para este almacenamiento completo. Entonces, de ahí no voy a seleccionar el objeto, sino para que todo lo que yo ponga aquí, pues yo pueda tener acceso a eso, ¿ok? Aquí tenemos entonces nuestros buckets y tenemos aquí donde estamos, tenemos aquí ahora varias, varias opciones y le vamos a dar donde dice permiso, ¿ok? En permissions o permiso. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Tenemos que buscar la opción o la configuración que tiene que ver con la política o la regulación de este almacenamiento, que usualmente se llama bucket policy. Ese bucket policy es lo que vamos a hacer. Ahora mismo está en blanco, vamos a añadir una política, ¿verdad? Vamos a dar donde dice edit, editar. Y cuando lo demos a editar, vamos a ir entonces a lo que le llaman, o al editor, perdón. Vamos a ir a este que está aquí, este editor que está aquí. Y una de las cosas que vamos a hacer es, claro, este ARN. A-R-N. El ARN, ¿verdad? Que prácticamente tiene que ser como la identificación, ¿dónde está ese almacenamiento mío? Eso es en Amazon. Eso es prácticamente lo que es. Yo lo voy a copiar. Ahora, hay muchas cosas que se puede hacer. Usted puede utilizar el generador de política, ¿verdad? O usted también puede investigar en el internet y buscar muchas cosas. Ya yo tengo lo que voy a hacer aquí y yo le voy a explicar lo que va a hacer. Usted va a copiar este código. Este código prácticamente está hablando es el ID de la política, la versión y el estema que aquí está diciendo. Este es el ID y aquí simplemente es lo que está diciendo. Mira, este objetivo o este objeto, yo creo que tú no lo consigas y está en ese almacenamiento de S3. Entonces, permite la entrada y aquí el ARN lo cambiamos aquí y lo ponemos así mismo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esta política? ¿Verdad? Y el lenguaje que está usando aquí es el JSON. ¿Ok? JSON es lo que está utilizando. Entonces, esta política, nada más y nada menos, está diciendo nosotros, mira, yo quiero que las personas que tienen acceso a este almacenamiento puedan tener acceso a los objetos que están ahí. Eso es prácticamente lo que está diciendo. No hay más, no hay más nada. Estos aterísticos que están aquí justamente hablan es que a todo lo que está ahí, lo selecciona a todos. ¿Ok? Vamos a darle ahora a guardar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a probar el acceso público, o sea, lo que va a ver la persona afuera. Vamos a ir ahora a nuestro bucket y vamos a añadir otro archivo más. Vamos a entrar aquí. Vamos a ir a donde dice upload. Vamos a donde dice file. Vamos a buscar el logo que yo uso aquí. Vamos a buscar este logo que yo uso. Downloads. Este es el logo de Cyberthreat Defenders. Vamos a subirlo. Ahí está. Vamos a darle upload. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a copiar. Vamos a ir a Cyberthreat Defenders. Ahí está la imagen y vamos ahora a copiar este archivo que está aquí y vamos a copiarlo aquí y vamos a ver si podemos entrar de una vez. Ahí está. Bien, lo hay. ¿Se acuerdan que el anterior no me dejó entrar? Yo tuve que ir y editar y hacer un montón de cosas. Ahora, yo puedo entrar ahí sin ningún tipo de problema. Usted puede verlo. No sé, cualquier persona que tenga este acceso puede sin ningún problema entrar ahí y entrar al archivo sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y accesar todos mis archivos sin ninguna dificultad. Esto es lo que se llama la creación de almacenamiento, cómo subir archivos, ¿verdad? Cómo también crear la política para que las personas que usted le dé ese enlace o entren en ese enlace puedan tener acceso a nuestro almacenamiento. Y también cómo usted lo puede ver desde la parte pública. Recuerden que esto está público. Y al estar público, todo el que tenga acceso a esa IP o a ese enlace va a poder accesar esta imagen, ¿ok? Así es que se crea un Amazon AWS Storage o almacenamiento. Así que se sube archivo y así es también cómo se publica para el público. Así es que es un video que te hace lo más corto posible. Si a usted le gustó, es simple. Usted puede cargar más archivos, usted puede exponer más cosas. Puede seguir trabajando con las diferentes políticas. Puede ir donde se generan las políticas. Puede buscar en el Internet también más políticas de otras cosas que usted quiera hacer. Cómo restringir, cómo hacer. O sea, usted lo puede hacer también a través del transcurso del tiempo. Pero esto es lo más básico de cómo usted puede hacer todo esto. Cómo usted puede crear el almacenamiento y cómo usted puede ver cuándo nadie tiene acceso y cómo usted le puede dar acceso a todas las demás personas para que públicamente lo puedan ver. Así que ha sido todo por esta noche. Pásenla muy bien y no olviden de suscribirse a nuestro canal y estar atentos a todos los contenidos que estaremos subiendo de AWS por todos estos meses porque estamos preparándonos para la certificación a final del mes de septiembre. Muy buena noche. Estuvo con ustedes una vez más. Debo en Andújar. Hasta nuestro próximo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!